Nuevo récord mundial de póker. Randina Nonco, Leva acaba de implantar un nuevo récord Guinness en el mundo del póker. Este jugador de origen chino, logró convertirse en el jugador de póker que más manos, jugó durante 8 horas y logrando obtener ganancias positivas. Los récords Guinness siempre están presentes en todos lados y el póker, no ha sido la excepción. En esta ocasión el jugador asiático logró disputar 23.493 manos en tan solo 8 horas, y pudo terminar la jornada con un total de 7.65 dólares en ganancias, una cantidad bastante pequeña pero que le sirvió para conseguir una nueva marca en su objetivo. Leva consiguió implantar esta marca después de encontrarse participando en 40 mesas a la vez y con un promedio de 48.94 manos por minuto facilitándole en grandes magnitudes el logro de esta hazaña. Para muchos, puede parecer bastante sencillo jugar en tantas mesas al mismo tiempo, sin embargo se debe aclarar que el jugador debe terminar con un balance de ganancias positivo para poder ser tomado como un récord Guinness y esto fue lo que Randy pudo concebir. Implantar este récord no fue nada sencillo para el jugador asiático, debido a que después de las primeras horas de juego, tenía un déficit de 1.200 dólares en su juego, por lo que las últimas horas del jugador fueron cuesta arriba para poder realizar esta marca. Al finalizar esta durataria Nanonco, logró superar el déficit y terminar con ganancias de 7.65 dólares, sellando la gesta heroica de este jugador de póker chino. Además de la marca Randy, también consiguió un banquete de puntos de jugador frecuente en las salas de PokerStars debido a que en el intervalo de las 8 horas se le acumularon un total de 22.784 FTP, teniendo un promedio de casi 1 FTP por mano jugada. La sala de PokerStars fue el escenario que permitió a este jugador implantar el récord, y esta no defraudó a nadie brindando una conexión sólida y estable durante todo el tiempo que este estuvo jugando en sus salas y al final el nombre de Randy Leve estará en los libros del Guinness. Mientras no exista otro jugador que rompa este excelente marca conseguida. Más noticias de Poker en www.blogdelpoker.net